Encendemos el radar con política, porque la separación de funciones del Ministerio del Interior y de Justicia llega en un momento en que se pide a gritos cambios en materia de leyes. Esto causado por la demora en los procesos, por decisiones polémicas, por el choque de trenes entre las altas cortes y por la desigualdad en la administración de justicia. Hoy Felipe Zuleta dialoga con Juan Carlos Esguerra Porto Carrero, ex ministro de defensa y embajador en Estados Unidos durante el gobierno Samper, sobre su visión de esta rama. Esguerra es el hombre que tendrá que liderar el proyecto de reforma a la justicia ante el Congreso de la República. Reforma que deja dudas entre magistrados y analistas, porque según ellos, se vería en riesgo la autonomía e independencia en el Poder Judicial. Terminos que quedaron plasmados en la Constitución del 91, de la que hizo parte Esguerra como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y como uno de los padres de la tutela. Felipe Zuleta entra al radar. Ministro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿hace cuánto está usted ejerciendo el derecho? Hace ya un tiempo largo, porque la verdad... Bueno, a ver, es que hace más de 30 años, ¿no? Por supuesto. Este año, de 2011, se cumplen 40 años de que cursé mi último año de carrera, de manera que a eso agreguen el tiempo del grado y el posgrado que hice por fuera, de manera que más de 30 años, por supuesto. Bueno. Y usted, después de 30 o 30 y pico años, ¿no cree que a este país le sobran muchas leyes? Es que están hablando de más reformas. Yo creo que le sobran leyes, yo creo que le faltan leyes, yo creo que hay que revisar la vigencia real de muchas de las que hay y la necesidad que por otro lado existe, sin duda, de regular determinados campos, determinadas actividades o de apretar ciertas tuercas y clavijas que son indispensables. ¿Cómo hacer para saber cuáles son las que están vigentes y cuál no? Porque es que el ciudadano, medianamente informado como yo, por ejemplo, no sabe qué ha pasado en el último año porque han expedido leyes para todo. Es cierto, hay un exceso de legislación que no hay suficiente tiempo de decantar, esa ha sido la historia de la República, hay que ver cómo se maneja el tema del conocimiento de las leyes por el ciudadano del común. En eso Colombia no ha logrado inventar un sistema que sea útil, sobre todo cuando aquí se aplica, usted lo sabe porque somos colegas, aquí se aplica el viejo principio de que no vale alegar la ignorancia de la ley. Por consiguiente, uno no puede alegar en su favor que no conocía la ley. Se supone que tiene la obligación de conocerla, se presume que la ley es conocida de todos los ciudadanos. Hay que ver cómo se avanza en la dirección correcta. Afortunadamente, la verdad es que Internet ha ayudado enormemente en ese campo porque cuando antes las publicaciones se hacían en unos órganos de difusión que generalmente aparecían tarde, que generalmente aparecían en números muy insuficientes, pues sí que era más complicado el tema de saber uno cómo hacía para estar actualizado. El radar apenas comienza. Hacemos una pausa y al regresar continuaremos este diálogo con el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Además, el médico Julio Ernesto Toro, director de la clínica San Vicente de Paul, hablando sobre las enfermedades que padece el sistema de salud de Colombia y los remedios que deben aplicarse para que no sea necesario imponerle los santos óleos. Regresamos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Regresamos al radar con el designado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, abogado especialista en derecho administrativo y derecho constitucional con amplio recorrido político y catedrático. En esta entrevista de Felipe Zuleta, el nuevo ministro responde al interrogante de por qué hay delincuentes de primera y segunda clase en las cárceles colombianas, por qué detenidos, como los nule, gozan de privilegios, y cómo percibe los nervios de los presidentes de las altas cortes cuando se habla de reforma a la justicia. Bueno, un tema que le va a tocar a usted afrontar y es el tema carcelario. Digamos que es el tema jarto del ministerio. Y uno se pregunta es por qué hay presos de primera y presos de segunda. Los vinculados con los paramilitares son de primera, los señores nules son de primera, los señores de agroingresos de Uruz son de primera, y hay otra cantidad de ciudadanos. ¿Por qué hay esa discriminación dentro de las cárceles cuando todos somos iguales ante la ley? Y muchos de ellos ya delincuentes confesos. Coincido con usted, yo creo que no debería haberla. Yo creo que no hay razón ninguna que justifique distinciones entre quienes, por ejemplo, hubieran podido cometer el mismo tipo de delitos. Tiene que haberlas, claro, como las hay en razón de la peligrosidad del delincuente, o de la gravedad de determinados delitos, o del hecho de estar una persona ya condenada o estar apenas siendo juzgada. Que son distinciones que deben tenerse en cuenta a la hora de ver qué tratamiento les va a dar el Estado a unos y a otros. Pero, como entiendo que la pregunta suya se refiere es a cómo podría justificarse que dos personas que se encuentran frente a la ley en igualdad de condiciones reciban un tratamiento desigual, estoy completamente de acuerdo con usted. Nada hay que justifique esas circunstancias. ¿Eso se podría cambiar? ¿Lo pensaría en cambiar o no se metería en ese nivel? No, yo creo que debe poder cambiarse. No, no, pues yo pienso que a uno lo nombran para efectos de que uno cumpla con su deber, con el que entiende que es su deber, con los que la ley y la Constitución le señalan, y yo los tengo muy claros, de manera que creo que en esa dirección hay que trabajar. Usted tiene toda la razón. Por ejemplo, el caso de Agroingreso Seguro de los Nuli, ¿cómo meter uno, cuatro personas que han confesado un delito, el caso de los Nuli, que ya se allanaron a un delito, 24 horas al día en el mismo sitio? A ver, ¿cómo montan? A ver, ¿qué hacen ahí distinto de montar teorías? A ver, no quisiera referirme a casos concretos porque me parece que no estoy en este momento en posición de entrar en detalles, no conozco todos los elementos de juicio que se dan en unos y en otros casos, ni las circunstancias particulares de cada uno de los involucrados en ellos, de manera que podría yo cometer un error o alguna ligereza y no quiero hacerlo. Pero en términos generales, sí, estoy completamente de acuerdo con usted. No hay razón que justifique establecer distinciones entre personas que se encuentran frente a la ley en la misma situación. Eso es claro. Hablemos, nosotros hemos tenido aquí en Radas, lo tuvimos hace poco al presidente del Consejo de Estado, el doctor Mauricio Fajardo, ¿cómo hacer para que el presidente del Consejo de Estado y en general los presidentes de las Cortes no mendiguen? Porque es que el doctor Fajardo nos dijo, es que si usted va a tomarse un café a mi oficina, me toca pagárselo de mi bolsillo. Así nos dijo. ¿Cómo hacer para garantizar realmente que la rama jurisdiccional no tenga que mendigar? A ver, la situación económica de la rama jurisdiccional sigue siendo una situación difícil, sigue siendo una situación menesterosa, sigue siendo una situación llena de necesidades insatisfechas. Eso es cierto. Pero por otro lado, también lo es que la situación es considerablemente mejor de la que solía ser. Yo recuerdo que era mucho más complicado, mucho más complicado el tema cuando en los tiempos en los que mi padre estuvo en la Administración de Justicia, cuando él fue magistrado de la Corte, ahí sí que era cierto. Hoy día las ventajas y las comodidades son mayores. Hoy día los magistrados de la Corte cuentan con una serie plural de magistrados auxiliares. En aquel entonces esa figura no existía. Cuenta cada uno de ellos con unos elementos que hacen más decoroso el cumplimiento de su tarea, por supuesto. Pero hay que reconocer que hay muchas falencias que habrá que ver cómo se busca satisfacer. El dicho viejo tradicional de que la justicia ha sido la cenicienta del Estado y de la Administración Pública sigue siendo cierto, aun cuando hoy lo es en menor medida que antes. ¿A usted le suena la idea que tal vez esbozó el Ministro del Interior y de Justicia, hasta ahora el doctor Germán Vargas, de de golpe pensar en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y que vuelva otra vez? Es uno de los temas que están planteados en el proyecto de reforma constitucional que ha presentado el gobierno. Es uno de los temas que han venido siendo objeto de discusión entre el gobierno, las altas cortes, algunos representantes del legislativo. Está sobre el tapete el tema. Yo no quiero entrar en detalles porque adquirí el compromiso el día que tuvimos la última reunión formal de que no íbamos a entrar en detalles sobre consensos o disensos que hubiera en relación con los temas para ver si logramos acercarnos más en los días por venir. Pero sí, esa es una de las posibilidades. En todo caso, de lo que sí se ha hablado y resulta necesario es de que por lo menos haya una revisión a fondo y una reforma muy significativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Hasta dónde? Habrá que verlo. ¿En qué actitud encontró usted a las Cortes ahora que se reunió con ellos? Con respecto a la idea del gobierno de hacer una reforma a la justicia. En una actitud favorable y positiva en términos de que están dispuestos al diálogo, en términos de que con ellos el diálogo es fácil, es grato. Por supuesto, tienen, como tenemos todos, sus ideas, sus posturas en relación con uno o con otros temas, sus aproximaciones, lo que algún jurista viejo amigo suyo y mío, el doctor Carlos Orguín, llamaba sus maticitos. Hay matices en relación con la forma como se ven aspectos de las propuestas, pero la verdad me parece que están en buena tónica, la verdad. Con ellos es fácil el diálogo, como tiene que serlo. Además lo hacen sobre la base de las ideas, sobre la base del intercambio de opiniones, sobre la base de expresar tanto los acuerdos como los desacuerdos, de modo que trabajar así resulta muy grato, aun si el resultado final es el de que no haya un acuerdo. Si no hay un acuerdo, la última palabra dice usted... La tiene el Congreso de la República, eso ya lo anticipó el Presidente de la República y es apenas natural que así sea. Le voy a hacer una pregunta que yo sé que me va a regañar, pero es que como el país en los últimos ocho años veía que cada vez que salía una sentencia de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema que mortificaba al gobierno había un rifirrafe. ¿Qué va a hacer usted cuando eso le pase? Porque le van a salir sentencias, posiblemente, a la Corte Constitucional. La frase no comparto, pero acato. Por supuesto, esa frase habrá que pronunciarla, hay que acatar siempre las decisiones de los tribunales del país y de los jueces del país, tanto si uno está de acuerdo con ellos como si no, es un principio fundamental de un Estado de Derecho como el nuestro. No puede ser de otra manera, no puede ser que uno diga no, es que definitivamente yo no voy a respetar o no voy a acatar esa decisión porque no estoy de acuerdo con ella. Cuando no se esté de acuerdo habrá que ver si es el caso o no de interponer recursos ordinarios o los extraordinarios que las normas establezcan, de expresar y por lo que a mí respecta será siempre respetuosísimamente la opinión que pueda haber. Hay ciertos casos en los cuales la mejor forma de expresar el respeto será mediante el silencio absoluto. Otras veces diciendo vemos las cosas de esta manera o de la otra. Mire usted el presidente de la República recientemente en un discurso que a mí me pareció formidable como señalamiento de un tono y de un volumen especial para eso dijo yo quiero hablar como jefe de Estado para expresar unas preocupaciones que me quedan respecto de las implicaciones que puedan tener algunos aspectos conceptuales de unas decisiones. Eso puede ocurrir en una democracia y en un sistema de derecho y probablemente así seguirá ocurriendo. Rifirrafes, como los llama usted, yo creo que esos deben evitarse porque no está bien en una democracia, no está bien en un sistema de separación de poderes y por supuesto no estoy refiriéndome a ningún caso en concreto ni a ningún gobierno en particular porque no me corresponde. Yo solo hablo para estos efectos en presente y en futuro. Por último, ministro, no me va a responder que es el servicio de la patria, me va adelantando su respuesta, pero un exitoso abogado con una oficina de abogados importantes, reconocido, con clientes importantes, ¿para qué se mete en un lío de esos? Como de ser ministro en un país como Colombia, porque usted no va a ser ministro de Suiza ni de Colombia, ¿para qué meterse en eso? Voy a darle en primer lugar una respuesta que he dado en otras oportunidades de mi vida en donde me han pedido que pase al tablero, que es una enseñanza que aprendí de mi padre. Él decía, hay honores y hay responsabilidades que uno no busca, pero que no puede rechazar. Este es el caso de una de ellas. Y por otro lado, en este específico evento, tratándose del Ministerio de Justicia y del Derecho, para quien es abogado, para quien ama el derecho, para quien cree en la justicia, pues yo no puedo concebir nada más lindo, no importa cuántos ni cuáles sacrificios implique. Ministro, muchas gracias y mucha suerte. ¿Cuándo cree usted que está lista ya la reforma definitiva? ¿En qué está el tema? Yo creo que debe estar lista en el curso de los próximos días, pero por supuesto eso está en las manos del señor presidente y del ministro del Interior y de Justicia. Yo, por lo pronto, pues soy simplemente un ciudadano de a pie, con, digamos... ¿Usted sigue siendo de a pie a pesar de que ya lo... Con vocación de llegar al ministerio? Vamos a ver. Esperemos a que eso ocurra. Mientras tanto, el asunto está íntegramente en manos de ellos. Pues señor, muchas gracias por estar con nosotros en el radar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, señor.